¿Qué dice ahí? En el principio vas a encontrar en el anterior video ahí voy a verificar con el video de la clase anterior Bueno, vamos entonces al número uno Extinction, muy bien Algunos significados de Extinction que encontraron en forma general las cuarentenas que estamos en el uno Desaparición Muy bien Desaparición Destrucción 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 Y más encontró Aniquilación No sé si me gusta Aniquilación Bueno, para desaparición vamos a escribir un poco en inglés Tenemos Disappearance Sería Para destrucción es más fácil Destruction Disappearance Entonces, el primero Entonces, el primero O sea, desaparición Para destrucción Tenemos Destruction Ahora vamos a ver para aniquilación Aniquilación ¿Quién tiene otro significado ¿Quién tiene otro significado de Extinction? Que no sea desaparición Ni destrucción Ni destrucción Ni destrucción Ni aniquilación Muerte Muy bien Muerte Básicamente Muerte ¿Qué sería? Death Muy bien Algo más Otra cosita más De Extinction Nadie tiene otro significado diferente Puede ser Abolución Abolución También Abolución ¿Cómo? ¿Evolución? No Abolución Abolición 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 Sí Abolición Sí, puede ser Vamos a poner también Abolición 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 Muy bien Consumación 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 Otro significado Otro más Consumación Consumación Me voy a poner acá Consumación ¿Nadie más? ¿Tiene otra cosa diferente Para aportar? O caducar Perdón No te escuché bien ¿Cómo sería? Es O sea Que no te puedo Escuchar ¿Será que Puedes escribir? Sí Poder Nada más Me parece que ya estoy Ah Es fumarse Sí También Es fumarse Es fumarse Vanish Exterminar Exterminar Muy bien Exterminar Todas las nubes Exterminar Terminate 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 Dying out Patricio Dying out Extinction Extinction Muy bien Es que alguien No tiene Nada más Entonces Voy a sacar Poco fotos De esto Y a enviar A los grupos Así las personas Que no se conectaron Ahora puedan Entender también Finish Claro Por supuesto Expire Finish Expire Expire Excelente Excelente Chicas Porque las chicas No me lo que me están Respondiendo No sé dónde están los Dónde está Esteban Y eso Bueno ahora sí Vamos a ir a El siguiente Que era Sympathetic Bueno Voy a agarrar un poco Primero todo esto Too much Suffocating Bueno ¿Qué encontraron Para Sympathetic? Vamos a ir acá Agradable Puede ser Profesor Sí Totalmente Sentir Agradable Este tiene que ser Un ¿Cómo se dice? Tiene que ser Un adjetivo O sea Sí o sí Por ahí puede ser Algo que describa Otra persona Sympathetic Por ejemplo Puede ser simpático Ella es simpática Sí Sí Sympathetic Por ejemplo También depende De los significados Que encontrar Amabilidad Tiene que ser adjetivo Agradable Amable 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 Exactamente Amable Sería Kind Comprensible En este caso Sería comprensivo O comprensiva Comprensivo Comprehensive Comprehensive Bien ¿Qué más tienen? Agraciado Amigable 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 Friendly Amigable Compatible También Puede ser Puede ser Pero Misterio Compatible Se tomaría Más Empático 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 Sí Empático Empático A ver Algo más Afinidad Puede ser La proja Acuérdate Tiene que ser Un adjetivo Por ejemplo ¿Cómo puede ser Un adjetivo De afinidad? Afinidad Sería sustantiva Él es Afi No ¿Cómo puede ser Un adjetivo De afinidad? Y Empático Sería Pasora Que ya está Ahí Sí Bueno Vamos a ver ¿Quién tiene Otro? ¿Quién tiene Otro? ¿Quién tiene Parece que Me parece Todo Entonces Ok Si es que Nadie Tiene Ahora Vamos a Responder La pregunta Dos Ay no No puedo No le sacaste Foto Profe No le saqué Foto Pero me van a Decir De vuelta Si Fater Uno Era Amable Que era Kind Otro Era Agradable Que era Nice Comprensivo Que era Com Anto Bien Qué suerte O sea que Pueden Enviar El grupo Anto Comprehensive Empático Empático Empatico Empatico Me parece Me parece Graciosa También podía ser Profe Para mí Que Esa parte De gracia Sería más Amigable Sería más De agradecido O sea creo yo Verá Porque gracioso Pues se entiende Más Uno porque Es chistoso Y por el lado Que tiene gracia Puede ser también Bueno Dependería del contexto Amigable Friendly Y Agraciada Yo entiendo Yo entiendo por Agraciada Que una persona Que tiene Gracias Y cuando alguien Tiene gracias Sería más o menos Alguien que tiene Virtudes Es lo que yo Entiendo Accesible Puede ser también Antes que me olvide Yo voy a sacarle ¿Quién lo que se enoja ahí? Ya que todo Pasa Bueno a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora ya envié A todos los grupos Bueno ahora Yo creo que Ya podemos hacer El Corredial extrovertido Eso entra más Agregable Pero está bien Está bien igual Si ustedes anotaron Eso también está bien Muy bien Vamos a ver Número 2 Ahora Número 2 Dice ¿Qué significan En psicología? ¿Qué significan Significan Del punto de vista psicológico O sea En psicología Por ejemplo Extinction Extinction In psychology Weakening Puede ser profe Debilidad Debilidad Aboner Awakening 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 En realidad Awakening Awakening ¿Qué otro Significado Encontraron? Sympathy Psychology Affiliate Cooperation Ahora primero Por Extinction Todo lo que encontraron Y después Por Sympathetic ¿Sí? Bueno ¿Alguien más encontró Algo diferente Para Extinction En el área De Psychology Desaparición Desaparición No la escuché No la escuché Ninguna Porque ahora No la escuché Desaparición Desaparición Profe Desaparición Que ya estaba Luego Hace rato Desaparición Vanishing Después ¿Alguien Habló Hace rato Reducción 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 Verdad Reducción 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 ¿Algo más? Cese. Ese me gustó, voy a ver un poco en el chat. Extensions, voy a copiar lo que puso acá la compañera, que me parece muy interesante. Refers, se refiere al gradual, digo mejor, weakening, podemos decir weakening de otra forma también como era hace rato, que sería debilitamiento más o menos. Weakening of a conditioned, se refiere al gradual debilitamiento de una respuesta condicionada. Conditioned response. Que resulta, that results in the behavior, en el comportamiento. Decreasing, que va debilitándose, que va achicándose, or disappearing, o que va desapareciendo. Muy bien, voy a sacar ahora su foto de esto y enviar nuevamente. Ahora sí, vamos a ir con el siguiente que era sympathetic. Sympathetic. In psychology. Ay, pero esperen, nada, vamos a ir por partes, ¿sí? Sympathetic. Ah, primero así, significado corto y después el que puso cerato solta me gustaría poner al final. Bueno, para que no se te olvide. ¿Qué encontraron respecto empathetic con psychology? ¿Puede ser compadecir? Exactamente. No es compadecer, creo que es compadecer. Bueno, en este caso yo creo que tiene que ser un adjetivo compadecido. 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 ¿Verdad? Sí. Compadecido. Pichet. 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 ¡Encantador! ¡Encantador! Charming, dominical, affectionate Affectionate Understand Understanding Affectionate Affectionate Showing Affectionate Affectionate Cordial También puede ser profundo Voy a poner cordial Cordial Se escribe igual Bueno Ok, espérame, estoy de otro lado Understanding Sería comprensivo O una persona que entiende Showing Sería más o menos demostrativo Cordial Cordial Se escribe igual Bueno A ver, ¿qué más? ¿Alguien tiene algo más? ¿Agradable ¿No es el bloque también? Ese Creo que ya mencionaron Pero para En la parte 1 En Significados generales Varias 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 personas mencionaron Solgo está por ahí Para que Me puedas decir Nuevamente ¿Cariñoso puede ser? ¿Cariñoso puede ser? Sí, cariñoso Afection Proposional Ese es exactamente Vamos a copiar entonces Vamos a copiar entonces Simpa Simpa Sí, o sea Simpa Sí, o sea Simpa En forma de sustantivo Dice In Psychology In Psicología In Psychology Is a Feeling Es un Sentimiento Of Compassion De Compasión Or Identification O Identificación With Another Person Entonces Psicología Un sentimiento De compasión O De identificación Con otra persona Muy bien Voy a enviar también Esto al grupo Ay Dios mío, envié en otro grupo Que vergüenza Ay Bueno Excellent Very good Bueno, después estaba el 3 que ustedes tenían que escuchar Y ahí confirmar lo que ustedes estuvieron haciendo Bueno, escuchar, interpretar, traducir, era un texto Entonces el texto ¿Puedo estar de acuerdo con los significados que ustedes encontraron? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Sí Así tiene que ir No importa Bueno, yo les había dicho que con respecto al formato No hay problema Pueden hacer su cuaderno, sacar fotos al sal ¿Verdad? Esa parte era simplemente escuchar Escuchar Y después de que ustedes escuchen todo Ahí recién traducen ¿Verdad? Con su traductor Y leer Y leer, ¿verdad? En cuanto a leer, entonces Ahí verificar Si tiene relación con las palabras que ustedes encontraron O sea, con los significados, ¿verdad? Pues teníamos dos palabras Extinction y sympathetic Sería más o menos una forma de verificar con la Escuchando y leyendo Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la siguiente actividad Ah, una cosa más Porque me estuvieron escribiendo en privado hace rato Una cosa más Si bien es cierto que ya está una tarea 3 ahí Ustedes saben que tienen que hacer primero conmigo para poder subir Eso se entiende por todas las tareas Estamos todavía en la tarea 2 Todavía no estamos terminando O sea que no hay nada para subir todavía Una vez que recién terminemos toda la actividad de la tarea 2 Ahí recién cada uno sube ¿Sí? Así que por favor No me envíen su trabajo en el WhatsApp Tampoco en la plataforma Porque todavía no terminamos Cuando terminamos recién ahí Se sube Profe Profe Hay una consulta ¿Sí? Viste que dice el 23 Última hora del 3 Último día y La hora dice 23 horas Esta tarea 2 ¿Vas a extender la fecha? De la tarea Para mí que yo había extendido ya Ah Porque yo cambié Yo cambié Sí ya está Ya está extendido Profe Ah Ya 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 Gracias gracias Para que justamente nadie se apure ni ni haga Porque ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí? ¿Cómo? ¿Cómo? Como docente Si yo le digo Tiempo ¿Verdad? Pero A mí Lo que me interesa es que usted aprenda ese esfuerzo importante Seguir los procesos Ir paso por paso ¿Verdad? Creo que está hasta el 9 de septiembre Yo quería poner una semana antes de que empiecen sus parciales O sea que ahí sería el tope de entrega de tareas Y Me parece que era octubre Yo he visto o sé que no me acuerdo bien Pero Si es que no puse esa fecha Esa fecha más o menos tendría que hacer Pero usted otra vez no me está en cuenta Más de octubre Más de octubre Después recién Después recién Envíen Eso es lo que yo quiero Que hagan conmigo en la clase O los que no pueden conectarse Que hagan Al día siguiente Que se yo cuando tengan tiempo Viendo los videos por ejemplo Porque si o si los videos van a estar al día siguiente La clase Si o si Está el 10 de septiembre Profe Bueno 10 de septiembre Profe Una consulta Profe ¿Será que se puede alzar en PDF? No hay ningún problema Yo ya le dije ya Yo no tengo problema En los formatos Como ustedes quieran Como a ustedes les parezca Pero cuando terminemos recién Todavía no estamos terminando Nos faltan todavía dos actividades para terminar Sí, sí ¿Tienes? Dale Bueno Vamos a seguir entonces Profe Una consulta Sí Profe Las respuestas Por ejemplo Indefectiblemente Deben ser todos iguales O puede O puede Variar Con la interpretación O sea que La conferencia Con la interpretación Puede variar ¿Verdad? Sí, puede variar Exactamente puede variar Sí Eh Pero nosotros estamos corrigiendo O sea siempre para Siempre es mejor un consenso ¿Verdad? Por ahí la mayoría tiene Eh Lo que encontraron Otros tienen otras clases Les pueden agregar lo que Estuvimos viendo Pero con lo que encontraron Los otros También Sirve Por eso es importante Siempre conectarnos Para corregir Eh Sería como Usar uno de cada uno Una respuesta a cada grupo Por ejemplo Sería más o menos Muchas gracias profe Bueno Ahora entonces Vamos a empezar Con el siguiente 8 de 20 ya es Bueno Vamos a ver si terminamos Este Dice En la tercera parte De la lectura ¿Verdad? Que se tiene que escuchar Después Reinterpretar Y después traducir Habla De diferentes Áreas De la psicología Different branches Of psychology O sea que esa lectura Que dice part 3 Habla De las áreas De la psicología Bueno Entonces Eh Uno y dos Vamos a hacer tres Y cuatro Tres y cuatro No El tres va a ser básicamente Volver a escuchar Para ver si Coincide algo Con algunas respuestas Que ustedes tengan ¿Verdad? Y El cuatro Bueno el cuatro No considero que sea importante Vamos a hacer uno y el dos No Uno dice How many branches Can you think Of cuántas áreas Eh Crees que hay Sobre la psicología Este yo preferiría que se haga de acuerdo a lo que dice el texto Por ejemplo si el Supongamos ustedes saben cuántos hay A ver Supongamos el texto dice 10 Bueno entonces ponen 10 Supongamos ahora Eh Después dice What is the main focus of each branch En qué se enfoca cada área Bueno entonces tenemos para responder estas dos preguntas ¿Quién me puede decir que era el uno que yo dije recién? Para saber si entendieron ¿Cuántas áreas tiene la psicología? Muy bien ¿Y el dos? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál enfoque de cada área? Claro Si hay 10 Por ejemplo Profe Claro Excelente Bueno ¿Les parece si este 20-50 Nos conectamos para corregir este? Dos cosas nomás lo tienen que hacer ¿Si? Ok Bueno En breve le voy a pasar también el video de este para Si quieren rebobinar algo que dije o que mencioné Para que puedan ver Profe ¿Sí? Ramas también se puede decir en vez de área Claro Ramas Sinónimos Todos los sinónimos que ustedes tengan Ramas ¿Qué otra? Áreas Ramas Hay más sinónimos muchísimos ahí Ah sí Bueno 20-50 entonces Bueno Tienes Para que puedan probar Tienes 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 Gracias por ver el video.